La gente va a Defensoría a decir que no puede pagar los servicios. Lo afirmó Fernando Juridebo, titular del organismo, al referirse a los reclamos más frecuentes que recibe el mismo. El funcionario dijo que los amparos contra las tarifas que presentaron siguen sin resolución en la Justicia Federal. Juicio Levos. Determinarán si detienen o no a Guillermo Arturo Poli por falso testimonio. Este martes se reanuda el juicio. Se intenta establecer si el ex jefe de policía Hugo Sánchez asistió a una reunión social en Raco. El ex jefe de la policía de Tucumán está acusado del encubrimiento del crimen de Paulina. Un niño fue asesinado de un disparo en banda del río Salí. Otro menor resultó herido. Se encuentra internado en el hospital de Niño. Hay un hombre detenido acusado de disparar. Iñaki Urlezaga cerrará el vigésimo julio cultural universitario. El bailarín argentino se presentará el 28 y 29 de julio en el Teatro Alberti. Ballet fusionado con tango, con coreografías de Mora Godoy y la música de Astor Piazzolla y Mariano Mores, entre otros. El quinteto de músicos tucumanos, el brete, también participarán de las noches de despedida. 60 segundos de noticias por LB12.